Soy el árbol torcido, nací junto al río, detrás del camino Soy el árbol malsano, que pudre la fruta antes que llegue el verano Todo lo que toco crece torcido, todo lo que hago se torna insano Soy el árbol nacido en tormenta de sapos Soy el árbol terrible que guía a los niños hacia un mundo infame Soy el árbol extraño, todo lo que crío muere entre mis manos Todos los amantes caen en mis brazos, todos los que lloran andan a mi lado Soy el árbol refugio en la noche del diablo Maldad, 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 lleno de maldad estoy Maldad, 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 lleno de maldad estoy Soy semilla que brota, valiente e impura y embriaga que pasa Soy el árbol torcido, del que cuelgan los reos que son ejecutados Todo lo que toco crece torcido, todo lo que hago se torna insano Maldad, 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 lleno de maldad estoy 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 Maldad, maldad estoy Maldad, maldad estoy